La propuesta de reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no alcanzó el apoyo de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea Nacional, 91 legisladores, para ser aprobada. De entre 129 asambleístas presentes en la sesión 696 del Pleno, en modalidad virtual, 49 votaron a favor, 53 en contra, 27 abstenciones y 0 en blanco. Se requería de 91 para su aprobación. La decisión implica que esta iniciativa del Comité por la Institucionalización Democrática no podrá ir a referendo, a pesar de que contaba con más de 300.000 firmas de respaldo y un dictamen favorable de la Corte Constitucional. El Pleno de la Asamblea tampoco aprobó la propuesta de otorgar una mayor autonomía para la Fiscalía del Estado, que era otro de los componentes de la reforma constitucional. En este caso alcanzó 62 votos a favor, 40 en contra y 20 abstenciones. La votación tuvo un denominador común. Tanto los asambleístas de la Revolución Ciudadana y Alianza País tuvieron votaciones en contra de la iniciativa ciudadana, mientras el Partido Social Cristiano, Creo y partidos de minoría votaron a favor. Un tercer componente, que pretendía transformar al Parlamento en dos cámaras, tampoco fue aprobado por el Pleno. Incluso fue excluido del proyecto tras el segundo debate que tomó seis horas y del que participaron 17 legisladores sobre este tema. En Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. Bueno, antes del comentario, quería enviar saludos, porque ya están reportándonos. Norma Torres, desde Cuenca, dice que mucha lluvia por allá en Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, bellísima ciudad a la que siempre, siempre nos gusta volver. Así que saludos para Norma. Teníamos saludos desde Manta también, Gato Aucas, te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Teníamos otro saludo desde Ambato. A ver, por acá estaba Doña Lili. Sí, Lilian Castillo Mora nos saluda desde Ambato, desde el centro del país. Juanito Tixe, desde Nahuac, en New Jersey también. Fuerte abrazo para todos ustedes. Desde La Tacunga también nos está siguiendo Adrián Molina. Así que para todos ustedes, amigos, muy buenos días. Un abrazo caluroso a pesar del frío que nos cobija a esta hora acá en la capital de la República, que les decíamos es de nueve grados. Bueno, ayer la Asamblea, la Asamblea Nacional, con lo poco de dignidad que le queda a esta Asamblea, que además ha sido un verdadero desastre para otras cosas, y que ha sido una Asamblea que le dio la espalda al pueblo ecuatoriano en episodios y en escenarios como el de octubre, hecho al que me voy a referir más adelante también a propósito de un tema que creo que sí es histórico, porque hoy la Defensoría del Pueblo y la Comisión por la Verdad y la Justicia que conformó la Comisión, que la integran Sibel Martínez, Juan Carlos Solínez y Javier Zabaladegas, van a presentar y van a entregarle al país el informe de los hechos ocurridos en octubre. Y en octubre la Asamblea le dio la espalda a la gente, porque en lugar de salir y frentear la crisis política que vivía el país y la conmoción social que habían provocado las medidas económicas anunciadas por el gobierno, porque la génesis de todo son las medidas económicas del gobierno de Moreno. Ojo, no podemos olvidarnos de aquello, porque acá quieren hacerles creer o hacernos creer de que el origen de todo esto era un intento de golpe de Estado y que por ahí había intereses políticos para tomarse el poder y no sé qué, no, no, no. La revuelta de octubre tuvo su origen en el malestar ciudadano con respecto de las medidas económicas. Y en esa época la Asamblea se escondió. Vaya a saber usted dónde es que se metió Litardo y dónde se metieron el resto de legisladores que se ausentaron esos días en Quito y que no le dieron una respuesta al país. Una respuesta además para salir de esa crisis político, social, institucional que estábamos viviendo. Y ayer les correspondía tramitar estas reformas parciales a la Constitución que eran un rezago del Trujizato. Y tanto eran un rezago del Trujizato que esta famosa Comisión Ciudadana, como románticamente la han llamado, estaba conformada por uno de los representantes o acompañantes, yo le diría también como cómplice de todo el desastre que ocasionó Julio César Trujillo al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que es el doctor Pablo Dávila. De quien yo tengo un buen concepto en lo personal, considero que es un buen profesional, pero es un pésimo político, y creo que tomó una decisión muy equivocada, errada, que era seguir la línea y la hoja de ruta que había trazado Trujizo y todo el anticorreísmo. Entonces presentan estas reformas parciales a la Constitución, mediante las cuales querían reducir el número de legisladores. El otro día conversábamos precisamente sobre este tema con el doctor Gustavo Chiriboga, y lo que eso implicaba era restarle niveles de representatividad a los territorios, a las provincias, a los distritos, en el caso de Pichín, Chahuayas y Manaví, restarle representatividad a ustedes. Y ahí digo, creo que debe haber un ejercicio como de corresponsabilidad entre lo que hacen las organizaciones políticas y lo que hacemos nosotros como ciudadanos. Porque las organizaciones políticas lo que deberían hacer es procurar presentarnos a los mejores candidatos posibles. No siempre lo hacen, no siempre lo hacen. Por eso es que llegan legisladores que después dan como vergüenza, esos que van solo a calentar el puesto, que nunca intervienen, que no trabajan. Sobre todo en las comisiones, que es donde se ve el real trabajo del legislativo, solo van a aparecer en el pleno a la hora de votar o a la hora de provocar algún que otro show político y show mediático a través de los medios. Entonces es un tema de corresponsabilidad, que las organizaciones y los movimientos y partidos políticos nos presenten los mejores cuadros posibles, pero que también nosotros como ciudadanos sepamos elegir a los mejores candidatos. Que no nos dejemos guiar porque son los más populares, la asambleísta más guapa, el asambleísta más atractivo, etcétera, el que me cae mejor, el más simpático, el que canta o el que fue mi ídolo cuando era futbolista. Porque además a eso nos han llevado los partidos políticos, a elegir entre ahora también hasta influencers, recordarán ustedes la campaña del ojo seco de don Álvaro Novoa, que por suerte no metió ni un solo legislador en esa época. Entonces creo que es un ejercicio de corresponsabilidad, tener los mejores asambleístas, los mejores representantes en cualquier cámara, ya sea asamblea o un consejo cantonal, es también tarea de los ciudadanos. Pero creo que esa tarea también es compartida, que los partidos nos presenten buenos cuadros. Pero querían reducir el número de legisladores, lo cual, digamos, va en detrimento del nivel de representatividad de los territorios, por un lado. Por otro, querían bajarse nuevamente el consejo de participación, que es una cantaleta con la que vinieron. Y fíjense ustedes las contradicciones, porque el consejo de participación fue siempre malo durante el gobierno de Correa para esta gente. Cuando asumió Trujillo el consejo de participación ciudadana, parecía el consejo de caballeros Jedi de Star Wars, o sea, era un concilio de sabios. Todos eran buenos, todos eran honestos, todos eran unos genios, unos iluminados. Después de esos, nadie. Entonces había que eliminar el consejo de participación ciudadana. Como hicieron lo que les dio la gana, como evaluaron a quien les dio la gana y no evaluaron a quien les dio la gana, como es el caso del Contralor Selly, autonombrado, por cierto, que no se posesionó ni ante la Asamblea, ni ante ninguna autoridad posible, hicieron lo que les dio la gana. Evaluaron a la Corte Constitucional, organismo que no había sido designado y que no es designado por el Consejo de Participación Ciudadana, hicieron lo que les dio la gana. Y como hicieron lo que les dio la gana, ya había que eliminar ese Consejo de Participación. Entonces, como utilizaron a ese organismo para hacer lo que les dio la gana, entonces no había que permitir que nadie más utilice de esa manera abusiva, excesiva, ese organismo. Entonces, pretendían eliminarlo y devolverle de esa forma a la Asamblea, nuevamente, la posibilidad de elegir a las autoridades de control, procurador, contralor, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes y cuántas veces en este espacio no hemos conversado sobre, y lo hicimos incluso ayer por última vez, sobre lo desprestigiada que está la función legislativa? A esa función legislativa que los ecuatorianos le vemos todos los peros posibles, porque además, y yo tengo que reconocer que es así, a las asambleas es palo porque bogas y palo porque no bogas. Es así. En todos los países del mundo, además. Siempre las cámaras, las asambleas, los congresos, el poder legislativo tiene unos niveles muy bajos de confianza o de credibilidad. Y más todavía en el Ecuador, después de todo el proceso político de descalabro que hemos vivido estos últimos cuatro años, guardando siempre, siempre, siempre las excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones. Hay legisladores que, y los hemos mencionado aquí, que son brillantes. Hoy vamos a tener a una de ellas, que es Marcela Guiñaga, como primera invitada al segmento de las entrevistas. Pretendían también, insisto, devolverle a la asamblea la posibilidad o al poder legislativo la posibilidad de elegir autoridades de control. Ahí, ¿qué es lo que se va a dar lugar? El reparto. Ese reparto que tanto criticamos, que tanto cuestionamos durante el último semestre del año anterior, donde nos enteramos, pues, que hubo una ministra súper poderosa de gobierno que controló la asamblea a través de ese mecanismo, ¿no? De las cuotas de poder. Bueno, queríamos volver a eso. Ahora el reto es que el Consejo de Participación Ciudadana sea ciudadano. Ese es el reto. Que quienes estén ahí le den institucionalidad a ese organismo y que lo ciudadanicen, que era, digamos, el concepto bajo el cual románticamente se creó este organismo en la constitución, o en la constituyente de Montecristi, perdón. Creo que ese es el reto. Ese es el reto. Devolverle institucionalidad y devolverle también el carácter de ciudadano al Consejo. Que no sean los políticos, que no sean las élites, que no sean los grupos de poder, que no sean los sectores fácticos quienes controlen la designación de las autoridades de fiscal, contralor, procurador, etcétera, etcétera. Creo que ese es el mayor reto. Y por otro lado, hay un cuento que le han querido vender a la gente, ¿no? Que es... Y que tiene que ver con respecto de la famosa autonomía para la Fiscalía General del Estado. Darle autonomía a la Fiscalía en este momento pues darle a la señora Diana Salazar más poder. ¿Ustedes creen que una funcionaria como Diana Salazar que ha manejado también la Fiscalía General del Estado a su antojo y que la ha utilizado como una herramienta para la persecución política a través de la justicia a los enemigos del gobierno y a los enemigos del círculo de la señora Salazar, que además sabemos y les identificamos plenamente bien quiénes son los que están en el entorno, ¿no? Los abogados de estos que son furiosos tuiteros y que pasan burlándose de todo el mundo y riéndose y sacando de una chistera todo tipo de argumentos para procesar y enjuiciar a los enemigos políticos y al correísmo, bueno, ya los tenemos plenamente identificados. ¿Ustedes creen que había que darle más poder a esta Fiscalía? Yo estoy de acuerdo en que hay que ir hacia un modelo en el que las instituciones gocen de plena autonomía y eso les ayude a tener más institucionalidad y más independencia entre poderes y funciones. Pero bajo el liderazgo de Diana Salazar, ¿ustedes creían que había que darle más poder a la Fiscalía? Yo particularmente creo que no. Una persona que además llegó a ese cargo porque sus panas le pusieron las notas que le pusieron y eso no me lo invento yo ni lo estoy diciendo aquí porque me da la gana, sino porque lo dijo Javier Zavala Egas, miembro de ese consejo nefasto de transición que lideró Trujillo, que a la señora Salazar le pusieron los puntos que le pusieron para que sea ella la fiscal porque era pana de Trujillo y porque era quien iba a perseguir al correísmo. Entonces, a esa persona y a esa institución liderada por esa persona, yo particularmente creo que no había que darle más poder. En buena hora que no ha sido así. Querían además inventarse esta novelería de la bicameralidad que es un sistema que lo tienen por ejemplo los Estados Unidos o lo tiene más cerca Colombia. Pero es un asunto también de tradición. Acá lo tuvimos antes del 79. ¿Ustedes creen que ahora con esta asamblea valía la pena tener otra cámara más y entorpecer todavía más los procesos de aprobación de leyes, de reformas, etcétera? Yo creo que no. Era una novelería. Era además la vía mediante la cual quienes ya no podían reelegirse porque además por la novelería de ir en la corriente del anticorreísmo fueron los que auspiciaron la consulta del 2018 y que se negaron la posibilidad de volver a reelegirse ahora pretendían ir como senadores. ¿Ya? Para eso estaban tratando de imponer el tema de la bicameralidad. Para que aquellos vivísimos que aprobaron la consulta del 2018 y que se negaron la posibilidad de reelegirse puedan volver nuevamente ahora en calidad de senadores. Y eso es algo que creo que nunca lo analizaron y como tienen siempre como el gran paradigma por ejemplo a los Estados Unidos yo siempre les recuerdo a ustedes que por ejemplo Ted Kennedy murió siendo senador. Pudo reelegirse las veces que quiso. Murió siendo senador. Bernie Sanders ¿cuántos periodos deba como senador? McConnell que es uno de los líderes del partido republicano opositor del gobierno de Obama y ahora me imagino que también deba ¿cuántos periodos deba como senador? Y el tema es que cuando en un sistema político en organismos como la Cámara de Representantes o el Senado lo que necesitas es siempre tener gente con más experiencia. Que nos lleguen aventureros que lo único que buscan es beneficiarse por ejemplo con el uso de carnés para personas con discapacidad. Entonces necesitas legisladores que tengan un recorrido una experiencia una hoja de vida muy dilatada muy extensa muy trabajada pero acá se negaron esa posibilidad se negaron ellos mismos y por ejemplo les voy a poner quienes apoyaron el siete veces sí al que le dijeron ayer treinta veces no Luis Fernando Torres social cristiano apoyó el siete veces y no puede volver a ser asambleísta buen legislador no va a poder volver Henry Cucalón social cristiano buen asambleísta apoyó el siete veces y no va a volver a ser elegido legislador así de sencillo se dispararon en el pie no sé no se habrán dado cuenta capaz de lo que estaban haciendo porque como estaban totalmente cegados por el odio anticorreísta capaz que no se dieron cuenta de que no iban a poder ser reelegidos qué pena ahora ya no van a tener cámara de senadores ni nada así que se van a tener que conformar vayan a ver si es que se lanzan de concejales en sus ciudades y les decía yo que hay expectativas hoy por la publicación y la presentación del informe de la comisión de la verdad y la justicia sobre los hechos de octubre yo confío y espero que el contenido de este informe se apegue a la verdad de los hechos que ocurrieron en esa dura y triste etapa de nuestra historia octubre del 2019 que me parece marca un un momento sumamente especial y genera una serie de de manifestaciones de carácter social y ciudadanas que nunca fueron entendidas y que nunca fueron comprendidas por el que se llamaba o se hacía llamar el gobierno del diálogo 12 días de protesta 12 días en que los ecuatorianos tuvimos que encerrarnos en las casas algunos otros no otros tuvimos que trabajar y otros salieron a protestar 12 días en los que el país se detuvo 12 días que implicaron además unas pérdidas económicas enormes por la tozudez de un gobierno que se encerró que además terminó refugiándose en Guayaquil que no le dio la cara al problema y que la única respuesta que encontró a la protesta fue la represión represión que nos dejó de lo que sabemos por los informes presentados en un principio por la defensoría del pueblo y después por organismos de derechos humanos internacionales al menos 11 personas fallecidas más de mil personas heridas y más de mil personas detenidas y esas detenciones en más del 80% fueron detenciones ilegales y arbitrarias obviamente el estado tiene que procurar reparar el daño que hizo que provocó en las víctimas en general hablo de las víctimas mortales y sus familiares hablo de las víctimas que resultaron heridas y que producto de esa represión brutal perdieron sus ojos o algunas otras de sus capacidades como es el caso de julio flores quien recibió un tiro en su cabeza el estado tiene que reparar todo el daño que provocó en octubre del 2019 eso es un hecho no podemos olvidarnos porque además no podemos dejar sentado un precedente para que otros gobiernos en el futuro vuelvan a repetir lo que hizo el gobierno de Moreno María Paula Romo y Osvaldo Jarrín en las calles de Quito y en las carreteras del país reprimir gente perseguir gente y ahora a propósito de lo que hablan de la famosa venganza del correísmo si es que Arauz gana y no sé qué y del odio háblenme del odio que provocó la cacería de brujas después de lo de octubre en donde encarcelaron a gente que nada tuvo que ver con las protestas como es el caso de Paola Pavón por ejemplo o el caso de Virgilio Hernández o el caso de Cristian González y así muchos otros yo espero y confío además que el informe de la comisión no contradiga de lo que fue el informe presentado en diciembre del 2019 por la propia Defensoría del Pueblo que establecía ya plena responsabilidad de parte del Estado y de parte del gobierno de Lenín Moreno por la represión por la violación a los derechos humanos por la violación a los derechos civiles de los ciudadanos incluida la agresión que sufrió esta radio que fue censurada aquí se atentó a la libertad de expresión y Pichinche Universal también fue víctima de esa persecución de parte del gobierno intentaron cerrar esta radio ¿saben con qué? no con el informe administrativo del Cordicom o de la superintendencia de telecomunicaciones intentaron cerrar este medio con el informe redactado por un militar como en dictadura eso pretendieron hacer así que hoy estamos con expectativas y ojalá ojalá este informe siente un precedente hay un hecho adicional ya hubo un castigo político por los hechos de octubre que no podemos olvidar y que no vamos a dejar de recordar María Paula Romo que siempre además tuvo el respaldo del movimiento Creo del bloque de Creo y del propio Guillermo Lazo que dijo en varias entrevistas que María Paula Romo era su puente con el gobierno para dialogar gobierno que además había tenido un giro a favor de las teorías del señor Lazo María Paula Romo fue censurada y fue destituida por la asamblea nacional en noviembre del año pasado ya hay una sanción política ahora tiene que venir la sanción judicial por los hechos de octubre hechos en los que por ejemplo como el caso de los tres integrantes del equipo del comercio que nos relataba días atrás Ricardo Rivas el caso del asesinato de Paul de Fraín y de Javier la fiscalía no ha movido un dedo esa fiscalía a la que a la que pretendieron darle más poder autonomía manejo administrativo control absoluto de todo el organismo y que está controlada por la señora Diana Salazar no ha movido un dedo por el tema de octubre para definir por ejemplo y establecer responsabilidades por la quema del edificio de la Contraloría ¿cómo es que una fiscalía que es tan ágil y que es tan rápida para lograr por ejemplo sentencias en el caso sobornos no determina responsabilidades sobre un hecho que está ahí y que es un monumento al descaro un edificio totalmente incendiado en el que no mueven un dedo ni siquiera para tratar de refaccionarlo lo de octubre también es una deuda de esta fiscalía de esta fiscalía a la que alguna gente busca ponerle en un altar y que pretende decir que es la mejor fiscal del mundo y que ha recibido el saludo y la condecoración de los Estados Unidos pero ya sabemos para quien trabaja pues lo dijo el otro día el doctor Carlos Medina en este espacio la condecoración y el saludo y la felicitación de los Estados Unidos de la doctora Diana Salazar sabemos que tiene un origen y sabemos que tiene una causa y un efecto pero por qué no investiga con transparencia los hechos de octubre la fiscal y se deja de perseguir como tanto ahora digamos están con esa cantaleta de la venganza y de tales gente que ha promovido el odio durante estos cuatro años y que ha usado a la fiscalía como insisto la herramienta de la persecución política y judicial ni en el caso de los tres integrantes del equipo del comercio ni en el caso de octubre a morir un dedo si es que no es solo para perseguir a los enemigos a los que esos consideran enemigos políticos que son adversarios que son contradictores pero ustedes manejan otro tipo de lenguaje ustedes que tanto dicen que ya no hay que promover el odio que no sé qué bueno ustedes llaman enemigos políticos acá en política hay adversarios hay contendores hay contrincantes no hay enemigos y ustedes lo han entendido así y han llevado y han llevado la política a esos niveles de albañal a tratar de masacrar de eliminar a través de las vías judiciales a los adversarios políticos lo ocurrido ayer en la asamblea es una buena señal parecería que es una buena señal de que esa etapa de odio y de persecución podría estar terminando eso Gracias.